Amigos, es hora de premiar a nuestros admirados productores hollywoodenses con el galardón que nadie quiere ganar. El error en la escena. La película Killers, una comedia del 2010 protagonizada por Katherine Hegel y por Asun Kutcher, bajo la dirección de Robert Lucatik. Spencer es un superagente secreto del gobierno con licencia al estilo 007, quien al conocer a la adorable Jen Cornfield, decide dejar su angustioso y estresante trabajo para casarse con ella y poder llevar una vida normal. Pero eso, ya lo saben, mejor vamos a la acción. Aquí vemos a la pareja despidiéndose y a Katherine manejar un vehículo convertible que es interceptado por su vecina Jackie. Es difícil guardar las apariencias cuando tu nuevo esposo no es lo que pensabas. Ya sabes cómo son algunos vecinos, siempre están por ahí husmeando, pendientes de cualquier explosión para hacer preguntas incómodas y podrían descubrir cosas que no te interesa hacer públicas. Así que ahora debes evitar interrogatorios desagradables y compromisos de los que puedas arrepentirte. Un momento, ¿has visto lo mismo que yo? Retrocedamos. Katherine se despide de Asun y comienza a manejar su Volvo cuando de repente su vecina Jackie la ve. Se abalanza sobre el carro haciendo algunos comentarios que podrían comprometerla. Así que Jen se hace la que no escucha, sonríe y ya saliza para seguir conduciendo antes de que Jackie la obligue a responder por cosas que tendrían un costo muy alto para ella y para Spence. ¿Recuerdan cuando el carro apareció en la curva? Observe la ventanilla trasera. Viene totalmente cerrada. Pero cuando se acerca a Jackie, dígame qué sucede. ¡Oh no! Y ahora, mientras Jackie hace su speech. ¿Lo vieron? Parece que no todo está bien, ¿verdad? Demos otra mirada al vidrio trasero. Y ahora una última para que sepan que no son inventos nuestros. Dos super estrellas de la actuación y un buen director pueden crear un fan lleno de errores como estos. Pero tranquilos, no es el primero ni será el último. Son cosas que también suceden en Hollywood.